Doctor en familia, doctor en familia Nos encontramos en la Clínica La Luz de San Juan de Lurigancho y el día de hoy vamos a hablar de retinopatía diabética Fíjate, el 5% de peruanos tienen diabetes o sea que estamos hablando de 2 millones de peruanos con diabetes de las diferentes edades y el problema está, con relación a los ojos es que la diabetes altera la circulación de la retina y origina hemorragias cuando se rompe un vaso origina infarto a la retina cuando se obstruye un vaso origina edema o hinchazón a nivel de la mácula y por lo tanto la pérdida de la visión es una de las causas de ceguera irreversible en los pacientes diabéticos por eso consideramos importante tratar este tema y para hacerlo está conmigo el doctor Eugenio Moya él es especialista de retina y vitro actualmente es el jefe del departamento de retina y vitro de la Clínica La Luz recientemente nombrado hace un mes médico peruano, joven médico peruano que se formó en México también hizo una rotación en China en China y todos estos conocimientos viene poniendo en la disposición de la salud visual de los pacientes de la Clínica La Luz que por cierto gracias a Dios son bastantes y que nos visitan de todo el país doctor Moya muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a usted doctor Silva y muchas gracias a todo su gran equipo que día a día está innovando y haciendo un gran esfuerzo para que la mayoría de todos los peruanos tengan una salud visual importante y que mejoren su salud visual bueno un paciente diabético doctor no siempre es disciplinado un paciente diabético siempre empieza la dieta el día lunes después de un fin de semana con parrillada y con todo esas cosas que es verdad muy rico comerlos pero hace daño yo quisiera que me explique doctor de qué manera un paciente diabético puede producir que se quede ciego por problemas en la retina bueno es muy cierto lo que usted dice el paciente diabético se recuerda realmente que es diabético cuando va al hospital y cuando va al hospital o a la clínica Dios me da la Clínica La Luz cuando el paciente le disminuye la visión el paciente dice yo no veo antes veía ahora no veo de repente veo una mancha negra o muchas manchas negras y a lo mejor ya está viendo quizás movimiento de manos entonces recordemos que la diabetes en la retina que es la capa más sensible del ojo que es sensible a la luz la retina es la que se encarga de transformar las señales luminosas en señales nerviosas y estas a través del cerebro nos permiten ver entonces cuando la retina se afecta naturalmente la visión también se afecta y cuáles son los síntomas en este caso de un paciente que tiene una retinopatía diabética es que se le baja la visión al bajarse la visión sucede que puede sangrar hay unos vasos que se encargan de la irrigación normal dentro del ojo estos vasos en el paciente diabético se forman vasos frágiles en su intento de irrigar estas zonas que no estaban adecuadamente irrigadas en ese momento esos vasos frágiles empiezan a sangrar cuando ya está en un estadio más o menos avanzado y el paciente no se da cuenta hasta el momento en el que amanece o de un momento a otro empieza a ver estas manchas hilos negros y es muy importante por eso que todo paciente diabético debe ser evaluado por el especialista vamos a corte comercial doctor en familia doctor en familia doctor en familia para todo el Perú doctor en familia doctor en familia doctor en familia un programa familiar doctor en familia doctor en familia el día de hoy les saluda la doctora Melisa Campos especialista en urología jefa del servicio de urología de aquí de nuestra sede de San Juan de Lurigancho le vamos a hablar acerca de lo que es el chequeo urológico anual como saben el cáncer de próstata es el principal cáncer que aqueja a los hombres a partir de los 45 años es por ello que todos los hombres a partir de los 45 años necesitan acudir a nosotros al especialista en urología para poder realizar el chequeo el chequeo consiste en dos cosas principalmente un examen urológico completo y además un examen de sangre el examen de sangre se llama PSA el PSA sirve para poder descartar cáncer de próstata en la sangre como vemos aquí en la imagen tenemos una próstata normal sin embargo a partir de los 45 años esta próstata empieza a crecer que puede ser por cambios propios de la edad sin embargo también puede ser por un cáncer de próstata en el cáncer de próstata los síntomas prácticamente no existen por eso se dice que es una enfermedad asintomática pero a veces pueden tener algunos síntomas tales como disminución del chorro urinario frecuencia aumentada que el paciente se levante en las noches a orinar goteo postmiccional si usted tiene algunos de estos síntomas necesita acudir aquí al servicio de urología donde le podemos brindar toda nuestra atención urológica para descartar tanto un cáncer de próstata como otras patologías urológicas bueno me encuentro acá con la doctora Melissa Campos estoy acá haciéndome mi examen urológico para poder estar bien y poder disfrutar de mi familia así que se lo recomiendo a las personas que ya pasaron los 45 por favor hacer el chequeo que es importante anualmente para poder disfrutar de esta vida tan hermosa y por supuesto de nuestras familias así que vénganse acá a la Clínica La Luz C de San Juan de Lurigancho que los van a atender de lo mejor bendiciones para todos los esperamos chao en la Clínica La Luz de San Juan de Lurigancho contamos con una moderna y exclusiva sala de operaciones que cuenta con tecnología de alta gama para brindarle una atención eficaz con destacados profesionales y el mejor equipo médico a tu servicio capacitados en realizar procedimientos y complejas cirugías somos Clínica La Luz 11 años de experiencia otorgando un servicio de calidad para tu familia ahora en San Juan de Lurigancho en la avenida Gran Chimú 085 Zárate Clínica La Luz más cerca de ti hace 10 años se construyó el sueño de crear una clínica que albergara las esperanzas e ilusiones de todos sus pacientes que a su vez anhelan preservar su salud y aquí está ese sueño Clínica La Luz una institución de salud completamente equipada con más de 30 especialidades en salud y cientos de colaboradores al servicio y atención de nuestros pacientes con un único objetivo brindar atención de calidad al alcance de todos los peruanos Así nació Clínica La Luz un centro dedicado al cuidado y bienestar al diagnóstico y tratamiento ofreciendo calidad y confianza a todos nuestros pacientes Cada uno de los integrantes de la familia de Clínica La Luz están comprometidos con el bienestar de quienes confían en nuestro servicio Nos une indiscutiblemente el compromiso con la salud Contamos con una gran variedad de especialidades médicas Laboratorio Clínico Área de Diagnóstico por Imágenes Sala de Operaciones Área de Hospitalización Áreas donde destaca la tecnología de punta y respaldan profesionales altamente calificados y reconocidos liderados por el Dr. Fermín Silva Cada uno de nuestros pacientes son recibidos con gran compromiso y con la disposición de poner nuestra experiencia profesional al servicio de los demás porque buscan en nosotros una opinión certera teniendo así una esperanza de vida Día a día tenemos una conexión con la vida por su alta responsabilidad social Con el apoyo médico a las personas más necesitadas cada especialidad de nuestra institución representa la esperanza en la salud de nuestros pacientes Una institución construida bajo tres pilares esenciales la calidad humana seguridad al paciente y el mejoramiento continuo Nuestra misión en Clínica La Luz es estar más cerca de ti Clínica La Luz en su nueva sede de San Juan de Lurigancho te espera con más de 20 especialidades y tecnología de punta integrada por un destacado staff médico que están al servicio de tu salud Clínica La Luz de San Juan de Lurigancho Avenida Gran Chimú 085 Zárate Clínica La Luz más cerca de ti La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados apoyados en la más avanzada y completa tecnología 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades Clínica La Luz la luz de tu salud Servicio de Tomografía de la Clínica La Luz Nuestros modernos equipos manejados por profesionales de primera nos permiten revisar detectar e identificar cualquier anomalía en los órganos internos y sin necesidad de una intervención quirúrgica Tomografía de la Clínica La Luz la luz de tu salud